¿Qué tal amigos de Teletren Noticias? Estamos en Cartabio precisamente con Segundo Alfaro, usuario de la Comisión del Subsector Hidráulico Chiclín. Pongo chongo para que nos pueda informar sobre esta asamblea que se había programado para este 21 de octubre. Mucha expectativa o sorpresa nos llega información que estarían reprogramándolo. Buenos días de la audiencia de Teletrés y gracias Jorge por la entrevista. Bueno, lo que tú acabas de mencionar para mí también es una sorpresa que me acabo de enterar hace unos minutos. De que la asamblea no se va a llevar a cabo el día 21, no sabemos las razones. Y eso lo debe saber el Consejo Directivo a través de su presidente porque según nos hemos enterado, en la última asensión del Consejo Directivo había salido la asamblea para el día 21. Se entiende que su convocatoria tenía que haberse realizado el día 9 para poder llegar a los 12 días que indica la norma. O sea, llegar al día 21. Entonces la verdad que nos preocupa porque en esa asamblea ya tiene agenda programada. Ahí teníamos que tratar sobre el tema de la pérdida del tractor, sobre el tema de las resoluciones de agua que ha dado la administración a solicitud de la comisión nuestra. y también la contratación de los profesionales que tenemos ahí que está generando no solamente ellos, sino también trabajadores que están generando en realidad una, llamémosle, una preocupación en cuanto a la economía, la comisión no es una empresa solvente ni tampoco tiene puestos de trabajo para, bueno, dar o crear nuevos puestos. Entonces, en verdad, a mí personalmente, ahora que me estoy preocupando por mi comisión, me llena mucho, mucho de preocupación, de sorpresas que no se esté llevando a cabo esta asamblea. Entonces el directivo tendrá que decir la razón de por qué ya me reuniré con algunos sustanios que estamos preocupados, porque no solamente yo, porque esto ya huele a mal desde hace poco. ¿Por qué digo huele a mal? Porque estuve en una asamblea hace meses atrás, que no me gustaron ciertas actitudes de comportamiento ante la asamblea, y que déjase de paso la me está pasando por algo. Digo esto porque yo también he sido dirigente, tal vez no en aguas, pero en otras instituciones, y cuando hay ese tipo de malestar que hemos podido ver, es que las cosas no caminan bien. ¿Existe un desconocimiento en la mayoría de los usuarios? Bueno, lo que pasa es que también hay experiencia ahí, y lamentablemente la idiosincrasia de nuestros pobladores nos tienen que obligar para participar. Ejemplo, un ejemplo clarísimo. A más de un año, señor... Escúcheme lo que quiero decir, el ejemplo. Hace poquito hemos tenido elecciones municipales, ¿de acuerdo? Si usted no va, lo multan. Y la gente no va, no tanto porque quiere votar, sino por la multa. ¿Sí o no? Porque si no hubiera la multa, yo me apuesto que la gente no va a votar. Entonces, algo parecido pasa en las instituciones. Mientras que tú no le pongas un castigo, por sus derechos, a que cumple sus obligaciones. Oye, la gente no ve. Pero si tú le pones un castigo, te apuesto que la gente se va corriendo el día de la convocatoria. Y creo que esa es la única manera de poder hacer llegar a la gente y que se entere y se preocupe. No solamente porque yo soy el usuario, sino todos los que somos los usuarios, porque somos una empresa, que tenemos que cautelar el agua. Entonces, yo creo que eso ya en su momento se plantearía renovar los estatutos. Tiene que haber, para exigir derechos, cumplir obligaciones, señor. Definitivamente. Porque el dirigente tiene que tener los medios para poder trabajar. Y la comisión tiene, tiene presupuesto, señor. Y si tiene presupuesto, pues tiene cómo trabajar. Y si le falta presupuesto, para eso está su asamblea. La asamblea tendrá que definir. Así es, señor. ¿Ya se tiene fecha para que esta asamblea se pueda dar? Bueno, por los espacios legales, la asamblea no se va a dar a cabo el 21 de hecho. No sé, vamos a ver cómo se les manda una carta. No sé, habrá que buscarse un procedimiento. Porque de que tiene que haber asamblea, tiene que haberlo. Y eso tienen que entenderlo los dirigentes. Porque tienen que aclarar varias cosas. Hay muchos temas que se tienen que abordar, señor segundo Alfaro. Por ahí escucharon rumrum sobre el famoso padomi, popomi, no sé cómo es. ¿El pondi? Ya, para mí es presupuesto. Se llama presupuesto, señor. Así hablamos en términos, claro. Me viene que con pondi, pongoni, presupuesto, señor. Hablamos del presupuesto del año 23. De eso tenemos que hablar también. ¿Qué se hizo el presupuesto del 2021? La verdad, no sabría decirle yo casi que como no he estado muy, muy enterado. Por esas razones, es la oportunidad para que se pueda informar y que el amigo usuario o el usuario, pues, pueda conocer. ¿Cómo está la administración? Yo ahora estoy enterándome más, más de vivo interés. Sé cuál es el procedimiento ahora, ¿no? Donde el usuario no conoce. Y debe saberlo porque los usuarios somos todos los que estamos dentro de lo que... Señor segundo Alfaro, el tiempo no se aprime en televisión. Vamos a invitarle a nuestro sede de televisión para poder profundizar porque prácticamente ya estamos en el mes de octubre cuando ya el presupuesto debería ser aprobado. Bueno, yo no tengo ningún inconveniente. Digo, me sé, día y hora. Como que de paso me voy documentando más para poder conversar y explicar no solamente a ustedes como periodistas sino para la colectividad y en especial para los usuarios. Queremos saber cuáles son nuestros derechos pero también tenemos que saber cuáles son nuestras obligaciones para poder existir derechos. ¿Qué es eso? Muy bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!